Artistas que copian, que fingen ser otros, aquí la mayoría de los camareros lo que quieren ser ese artista. Bueno, estrenamos ahora el 23, el rodaje ha sido increíble, la verdad, porque nos ha pasado de todo, nos pilló el confinamiento, tuvimos que parar, estamos justo en Benidorm, luego volvimos, la pudimos acabar, la pudimos terminar, pero ha sido como un rodaje que no lo voy a olvidar en mi vida, ha sido muy feliz, rodando esa peli. Bueno, yo creo que la música te da un subidón espectacular y te inspira mucho y creo que ahora también como que te hace viajar mucho y creo que ahora es muy necesario poder hacer más que nunca el ejercicio de evadirnos de la realidad y creo que por eso igual puede como funcionar tan bien. Sobre el doblaje, lo que pasa es que es diferente cuando doblas, por ejemplo, animación, para mí, que cuando doblas personas, o sea, que cuando doblas como si dijéramos actores, al final yo soy actriz y yo creo que es una profesión que es muy necesaria y que genera mucha industria y da de comer y de trabajar a mucha gente. Sí es verdad que a mí como espectadora me gusta ver, también como actriz, me gusta disfrutar del cine en versión original porque me gusta mucho fijarme en los actores y las interpretaciones y claro, a mí no me gusta ver las pelis dobladas. Sí que creo que el doblaje es una cosa también que se introdujo en un momento en el que había muchos países que no permitían el intercambio de culturas y por eso a raíz de muchas dictaduras se empezaron a doblar las pelis. Entonces, bueno, no hay miedo porque mientras dura la canción se puede ser muy feliz. Ensayando, dale, machacando. Por los artistas de Guerrilla.